Me da una inmensa alegría que se esté recreando a nuestro pueblo y sobre todo porque me fijé allí hay bastante personas de edad avanzada, adulto mayor, están disfrutando con la orquesta y se ven de una alegre, señoras, señores, viejecitos, se ven felices. Buenísimo porque así como la orquesta del señor Cheo Linares que se está dando a conocer, el pueblo lo está conociendo, está sabiendo lo que es una orquesta, lo que es la salsa, cómo este señor a sus propias canciones, la creatividad del venezolano se da a conocer, tanto a nosotros nos levanta la autoestima y a nivel internacional, se da a conocer la orquesta y el pueblo se pone más contento. Tratar los lugares, los espacios donde puedan desarrollarse la música, una música que alegra al pueblo, en esta dimensión que estamos viviendo, que hay tanta angustia, que dice la oposición, chicos, que hay angustia, pero no hay angustia, sino que estamos disfrutando y es maravilloso que esto continúe, porque esto es cultura. Este evento de salsa que está acá en los alrededores del Banco Central de Venezuela, verdad que este es un evento muy bonito para el disfrute de la gente, me llamó la atención, porque también soy cantante de salsa y verdad que la gente aquí está disfrutando esta tarde de este evento y verdad que esto me gusta que esto lo hagan todos los miércoles para que las personas se acerquen acá y disfruten un poco de lo que es la música, de lo que es el talento venezolano. Los viejitos, pues, la tercera edad, disfrutan de maravilla, se recuerdan su tiempo pasado y feliz, feliz, feliz. Bueno, eso me parece muy bien, ya que eso es lo que necesita el venezolano, alegría. Estoy bastante de acuerdo con eso, que siempre se haga y que, bueno, que la gente ya le guste y viene. Parece maravilloso y la verdad que es un entretenimiento bastante agradable para las personas que vienen.